para hacer este segmento nuestros disque creativos se pasaron viendo y escuchando programas de la era de piedra y de la era moderna ustedes juzguen el resultado presentamos el parodiando el parodiando hola 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 como estas ay asi ya me ves riquitiqui ya te estoy viendo mija como es pasado como te ha ido he pasado un poco preocupada todo este fin de semana como asi que te ha pasado que te ha pasado que te hicieron algo que estoy con mi nuevo con mi nuevo emprendimiento con mi nuevo emprendimiento asi es amigas que no me digas felicitaciones mija ay muchas gracias pero que te dedicas que haces oye te comento que estoy componiendo canciones en serio si estoy componiendo canciones ay cuéntame cuéntame de que se trata musical si de que se trata es que soy un chico emprendedor si te comento que estoy componiendo una canción musical y esta canción se llama ay me da hasta poca de vergüenza decir el nombre como se llama dime dime se llama me comí el tieso me comí el tieso así es así es me comí el tieso es el hit número uno de esta temporada ay no ya me estoy terminando ay no como va la canción luego me enseñas te comento así rapidito porque ay viene una clienta la canción me comí el tieso habla de la triste historia de un muchacho que se fue a la panadería y le clavaron el pan duro y se comió me comí el tieso como le quedaría la garganta ay la mandíbula así como que media flojona y en donde venden se venden ese pan hay una panadería por acá chicas como sigas hay una clienta nueva chicas como están buenos días no somos chicas yo le conozco a ella yo le conozco pero no somos chicas somos chicos emprendedores por favor buenos días mija oye ella si me cayó bien permíteme saludarte muaques muaques mua mua como están como les va a mi a mi un salito mua mua conmitos saludos se te ve divis divis gracias ustedes también muy guapa en serio hasta su enamorado le dices muy guapo a mi se me disaron todos los vellos del cuerpo bonito a ver que quiere que le haga mi querida amiga cuénteme venga siéntese por acá por favor muchas gracias a mi me recomendaron porque ustedes le ponen a uno muy fashion muy guapa pero ella está guapa pues porque tiene a ver siéntese que quiere que le haga divina quien le recomendó quiero que me ayuden con un manicure ay si con un ay que lindas uñas ay muchas gracias que linda quiero que también me ayuden con un alisado del cabello que me ayuden con una limpieza facial ya oiga ay ya no tiene risa su vez mija déjame ver ay toda chica tiene risado ahí pues tantita ay perdón yo no tengo risado perdón de pronto le podemos hacer el el bikini la zona del bikini así con unas monedas de centavo muy lindo lo que pasa es que a veces se pasan el y eso eso queda así asperoso asperoso pica pica bueno a ver tome asiento por favor gracias muchas gracias mientras le hacemos sus cositas hermosas le puedo contar un chistoretillo claro con mucho gusto le gustan los chistes me fascina quiere sonreír claro ya pues se le ve divina este chistoretillo me da mucha pena contarlo porque es triste no porque es la triste historia el triste caso de un mimo un pobre mimo que estaba así mismo como todo afligido por las circunstancias no tenía dinero para ayudar a su hogar a su familia ya me vas a llorar este pobre mimo resulta que trabajaba como mimo y así mimo él se paraba en las esquinas de los semáforos este mimo con su botellita de agua enjabonada ficticia porque era mimo ya tenía su varita limpia para brisas ficticia porque era mimo y su franelita ficticia porque era un mimo se acerca a un vehículo y le empieza a limpiar el para brisas con sus artefactos ficticios le pasa el agüita le pasa la franelita después le pasa el aparatito ese que le quite el agua y cuando se acerca a pedir su propina el chofer que le da unas monedas ficticias uy que fe y desde ese día ya no volvió a ser el mimo se renunció al trabajo y de pronto hasta que ya envuelto ya no volvió a ser el mimo qué bárbaro oye qué malos que son sí qué malos que son a propósito ahorita que estamos ya frente mire qué le parece nuestro local frente al parque dos está esto está hermoso sí me gustó lindo los colores muy bonitos oiga parece que somos vecinos por eso le conozco sí sí vecinos ajá oye hablando del parque dos te cuento sí dos chicas pasaban caminando por aquí la vez anterior sí 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 les conocen ahí se me cayó el esmalte ajá no cógele por favor sí ay sí ay 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 listo ay es que es para mostrar más para mostrar las cosas buenas que tenemos y pasaban no por la calle no sí en busca de clientes y una dice ay mija ay que eran que eran piuters sí piuters eran sí no si las conocen por aquí se ven a instalar sí dicen oye oye mija sí huele a huevo ay y dice no tranquila tranquila es mi aliento no ay es que eruptó claro pues sí sale nomás no sé si le podemos pedir una canción al DJ yo le digo una orejita vengase ver qué canción ay sí esa canción quiero dedicarle aquel tipo que me hizo daño sí y cuando la escuches recuerda que este tema más de o sea la canción este tema más que luego le ponemos a propósito de a propósito de 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 canciones y de todo eso y de cantantes ¿sabes cómo se llama la mamá de Camilo Asexto? la mamá de Camilo Asexto mamá Asexta has venido bien chisto de ti ya el día de hoy espero que espero que espero que nuestra amiga y ve si se ría es que está feliz yo no sé qué le pasó en la noche que ha amanecido con una sonrisa déjeme un poquito la cabecita para que le estén cortando por aquí yo también tengo la buena sonrisa qué le pasó por aquí está tengo un poco lascados los labios así porque me tocó una noche fabulosa le tocó mucho abrir la boca dice ay sí porque bostezaba mucho porque estaba cansada con eso de componer canciones el bostece imagínese bostece cuando íbamos a comprar verduras yo quería comprarme unas zanahorias y unos pepinos pero luego me desanimé cuando pasé por la carnicería ay no no me digas sí a propósito de plazos y de todo eso sí estaba a punto de hacerme vegetariana de vegetales ahí sí me fui a la plaza es bueno hacerse de vegetales yo tengo pimiento pero pasé por la tercera y vi el chorizo y se me pasó las ganas ¿muy grande o qué? no lo que pasa es que es más rico el chorizo así que los vegetales nada más ay qué lindo que le quedó las uñas Bessy Bessy ahorita me veo por favor o sea o sea me trajo un nuevo producto claro yo les traje una vitamina para que estén más reforzaditas para que estén con muchas ganas eso es para el nombre oiga será que esa vitamina me reconstruye el himen qué tremenda no no tanto así no te cuento que esta vitamina es muy buena para el hombre y para la mujer qué bueno las de haber escuchado es el jarabe triple P para el hombre y para la mujer y para nosotros este es el jarabe para que se le pague perdón sí es el triple P sí es un jarabe excelente ¿por qué se llama triple P? para que se le pague el payaso porque es pasión poder y placer es para hombre y para mujer qué listo oiga me puede ayudar con el frasco solo con el frasco para mí qué frascote voy a dejar obsequiando un jarabecito pero yo digo solo el frasco sí es que ese no se desgasta claro bueno listo déjeme por favor qué nomás tiene por favor el jarabe triple P viene con una concentración de ginseng de maca de tribulos que le va a ayudar muchísimo a que su pareja esté con mucha satisfacción esté con ganas de vivir la vida con ganas de sentir y de disfrutar lo mejor lo mejor de la vida es sentir lindo me gusta me gusta te quedó divís las uñas mira que envidia muchas gracias voy a recomendarles a mis amigas muy satisfecha y préstenme este porque yo necesito que tiré a chornos por favor gracias te quiero mucho aunque te suene a lo de siempre más que un amigo eres un mago diferente andar a saltos entre el tráfico leer a medias el periódico colarnos juntos en el autobús cantar hasta quedar apónicos viviendo juntos un dos un día entre dos parece mucho más que un día un dos amor para dos amor en buena compañía si tú eres así qué suerte que ahora estés junto a mí un dos café para dos tomando vida octava ti te te